Esto es con el fin de llevar a cabo al sector educativo, primaria y secundaria, implementar más que nada orientación, capacitación, pláticas e información a los niños de 9 años, a jóvenes de 14 años, ya que esto ha sido una lamentable tragedia que hay niñas de 9 años cuidando a niños, imagínate tú. Esto es con el fin de que los niños lleven más allá de información y más que nada orientación, que se les dé, como tal debe de ser, más allá de una, ¿cómo te diré? Pudiera decir que sepan lo que es y hablar de la sexualidad. Hay niños de 9 años que muchos padres de familias omiten interactuar con los niños, pero es conveniente más que nada darle información a nuestros hijos para que no caigan en esta ocurrencia. ¡Gracias!